Música 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 Gracias a todos por estar aquí en otro acto más en esta campaña en la que estamos peleando duro para que el próximo gobierno sea un gobierno de futuro, sea un gobierno capaz de crear esa sociedad que queremos todas, esa sociedad solidaria y feminista. Y la pregunta que hay que hacerse cuando vayamos el 10-N a votar es qué tipo de gobierno queremos, qué tipo de sociedad queremos construir. Y solo existen dos únicas opciones, crear un gobierno que mire a las derechas, crear un gobierno que siga con las políticas neoliberales austericidas, que siga con los recortes y que siga con el proceso de recentralización o la segunda opción es un gobierno con Unidas Podemos, un gobierno que piense en la gente, un gobierno que recupere derechos y libertades y un gobierno valiente que pelee también por el autogobierno en Euskadi. Eso es lo que tenemos que decidir el 10 de noviembre. Y que no nos engañen cuando hablan de gobierno progresista como ese gobierno del Partido Socialista con la abstención de Ciudadanos o del Partido Popular, estamos hablando de lo de siempre, estamos hablando del bipartidismo que ya conocemos. Ese bipartidismo que se niega a entender que desde el 15-M la sociedad vasca y la sociedad española ha cambiado. La sociedad vasca y la sociedad española ha cambiado. Somos más diversos y somos más plurales. Y ese bipartidismo se resiste a aceptarlo. Por lo tanto, que no nos engañen. Ese gobierno posible, en solitario, del Partido Socialista es un gobierno que va a mirar a las derechas. Es el viejo bipartidismo. Ese régimen bipartidista que ha hecho que durante 40 años no saquemos a las víctimas del franquismo de las cunetas. Solo se acuerdan de las víctimas del franquismo cuando estamos en campaña electoral. Ese es el bipartidismo. Ese bipartidismo que ha dejado que se pudra el conflicto en Cataluña. Ese bipartidismo que en el 2008, con la crisis, se dedicó a rescatar a la banca y dejó a las familias que cayeran. Les dejó atrás, sobre todo a las familias más vulnerables y a la clase trabajadora. Ese bipartidismo que aprobó esas dos reformas. Esas dos reformas laborales que nos han llevado a la austeridad, a la precariedad. Nos ha llevado a eso que no conocíamos, eso de los trabajadores y trabajadoras pobres. Porque hoy en día hay gente que está en paro, sí. Pero también hay muchos trabajadores y trabajadoras pobres. Ya el trabajo no es una garantía de una vida digna. Y eso lo ha conseguido el bipartidismo. El Partido Socialista y el Partido Popular. También ese bipartidismo hace que 80 personas mueran al día, que están en situación de dependencia porque no han recibido esas ayudas que ya tienen concedidas. Y si hablamos de los cuidados, esos cuidados, el bipartidismo ha hecho que recaigan aún más en las mujeres con los recortes de los servicios sociales. Pues bien, eso es lo que significa esa nueva alternativa, ese Partido Socialista en solitario que va a hacer esas políticas neoliberales. Y para que esto cambie, para que esto no sea así, para que construyamos una sociedad feminista, con derechos para todas, con libertades, que ponga la vida en el centro, es imprescindible que todos los votos de las personas progresistas vayan a Unidas Podemos. Unidas Podemos es la solución para que todo esto cambie de verdad, que no nos engañen. Si queremos construir y crear un gobierno que empuje esa sociedad feminista, esto no puede hacerse basado en valores como la mentira, como la arrogancia, como el échate para allí porque estoy yo, el quiero todo el poder para mí. Así nunca vamos a construir una verdadera sociedad feminista. Para construir una sociedad feminista y progresista tenemos que basarnos en valores que nos han enseñado las mujeres, en esos valores que tienen que ver con el diálogo, que tienen que ver con la escucha, que tienen que ver con la empatía, que tienen que ver con el compartir. Solo de esa manera, aprendiendo de la experiencia de nuestras madres y de nuestras abuelas, vamos a construir una verdadera sociedad feminista. Por lo tanto, ese es el camino para conseguir una sociedad más justa y más igualitaria. Por lo tanto, el 10 de noviembre, todas las mujeres que se sientan socialistas, que se sientan nacionalistas, que se sientan sindicalistas, da igual, pero que quieran una sociedad que ponga el cuidado y la vida en el centro, el voto tiene que ser para Unidas Podemos. Es cargasco. Bien, ahora os voy a dejar con una amiga, con una compañera que seguro que le conocéis, María Eugenia Apalov, que es un referente en el mundo del feminismo, que es una gran mujer, que es una gran académica y que nos viene a contar cómo se construye esa sociedad feminista. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un gusto venir a Bilbao. Para mí, este es un sitio que es muy mi casa, no solo por la cantidad de extremeños que hay, sino por la cantidad de amigos que tengo, que ya se ha notado aquí en la presentación un montón. Bueno, el feminismo está en un buen momento, pero tiene delante unos retos considerables. Tenemos un juliganismo machirulo, que está representado por las formaciones de extrema derecha, que están en la Unión Europea. Como sabéis, pues yo estoy por allá y estoy en la comisión, precisamente, de mujeres. Y, bueno, pues dan miedo, realmente, ¿no? Ves que claramente nos odian. Es decir, que tienen unas posiciones claramente misóginas, homófobas, tránfobas, y, bueno, forman parte de un grupo parlamentario en la Unión Europea que es potente, que tienen setenta y tantos eurodiputados y eurodiputadas, además de otros como Vox, que no están en ese grupo, están en otro, pero que piensan de la misma manera. Piensan que las feministas, básicamente, dividimos, son abiertamente antiabortistas, ¿no? En realidad, no se nos olvidan las barbaridades de la última campaña cuando empezamos a escuchar ya las barbaridades de esta, ¿no? Y, básicamente, están en la misma línea, ¿no? Aquello que decía Suárez de que el aborto, pues, era lo que hacían los neardentales, ¿no? Cuando parían y mataban a sus hijos, o las declaraciones de Ortega Smith, ¿no? Diciendo, no, no, el aborto no es un derecho, es un fracaso. O, bueno, las mujeres se pueden cortar el pelo o se pueden cortar las uñas, pero cuando engendran, pues, ya el cuerpo no es suyo. No se sabe de quién es, a lo menos es suyo, de Ortega Smith. Pero, bueno, la cosa es que este tipo de tonterías, ¿no?, básicamente, las hemos venido escuchando y las escuchamos permanentemente entre formaciones de extrema derecha. El problema, de todas formas y con todos, no es solamente ese antifeminismo, ¿no? Hay también un feminismo institucional, un feminismo de salón, lobista, que es solo aparentemente feminista y que no acoge a todas las mujeres. Entonces, cuando von der Leyen, la nueva presidenta de la comisión, tomó posesión, se vio obligada, pues, a hacer un discurso pseudo-feminista, ¿no?, a hablar, pues, de la paridad, a pensar en que, bueno, en todo esto del techo de cristal, habló de la directiva de igualdad y no discriminación que está congelada en el consejo y que no sale adelante porque hay una serie de países, sobre todo los del vicegrado, es decir, países donde rigen la extrema derecha que están en contra de esa directiva. Sí, vale, se me oye mejor. Bueno, no tengo que repetir, ¿no?, como pego tantas voces, además. Bueno, pues eso, quiero decir, esta señora planteaba un feminismo que se orientaba básicamente a mujeres, al 1%, ¿no?, que dice Nancy Fraser, pues, a mujeres ricas con voluntad de liderar, ¿no?, las mujeres que sufren el techo de cristal en los consejos de administración, que desde luego lo sufren, pero que son solamente un 6,3%. Ni una palabra sobre violencia sexual, por ejemplo, ni una palabra sobre violencias machistas, más allá de la estricta violencia de género de pareja y expareja, que no está nada mal, porque ya nos dan nuestras 50 o 70 asesinadas anuales en España, ¿no?, pero ni una palabra sobre derechos sexuales y reproductivos, ni una palabra sobre el colectivo LGTBI, cuando hay cinco países en la Unión Europea que todavía no consienten el matrimonio del mismo sexo, ¿no? Y cuando hay datos que arroja la Unión Europea en términos de violencia que son alucinantes, ¿no? Por ejemplo, 13 millones de mujeres en la Unión Europea sufren violencia física. Una de cada 20 ha sido violada antes de los 15 años de edad. Violada, vamos. Esto también nos lo tenemos que hacer mirar, ¿no?, esto de la cultura de la violación. Hemos visto también esta sentencia fabulosa, ¿no?, que decía que era abuso lo que era violación, simplemente porque la menor estaba inconsciente, vamos, que una ya no se puede ni dormir, ¿no?, tiene que dormir con un ojo abierto por si acaso tiene que decir no, es no, 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 no. Bueno, esto ya nos ha pasado también con la manada, ¿no?, las mujeres salimos a la calle no para que subieran las penas, no porque estemos obsesionadas con que la gente vaya a la cárcel, que también si alguno va a la cárcel no está nada mal, sino que básicamente lo que queremos es que las cosas se las llame por su nombre. Pero hablaba de este feminismo institucional y decía que Von der Leyen, bueno, pues representaba esto. Y este es el feminismo que también representa el Partido Socialista, ¿no?, que hizo en su momento dos avances, la ley de igualdad muy, muy, muy estrechita, que únicamente garantizaba la paridad en las listas electorales, que a las empresas nos las tocaba, ¿no? Bueno, aquí a las empresas aconsejamos que si a ustedes no les importa que haya un poquito de paridad, ¿no?, que haya mujeres y hombres, porque, bueno, esto todo es eficiente, da rendimiento. Es decir, una ley muy, muy, muy estrecha, que además, por cierto, fue recurrida al Constitucional por el Partido Popular, que consideraba que violaba la autonomía de los partidos. Vamos, que básicamente los partidos, que son casi siempre máquinas oligárquicas dominadas por varones, pues, evidentemente, se tienen que someter a la ley de igualdad, como todo lo demás, ¿no? Este feminismo, bueno, un poquito estrecho, el feminismo de la ley de violencia de género, también muy estrecho, que después lo que se ha visto con el Partido Socialista, pues, es que no han apoyado la implementación del Convenio de Estambul en el Pacto de Estado, es decir, las violencias sexuales no les han importado. Y recuerdo que cuando el Partido Socialista pactó en su momento con Ciudadanos, porque pactó con Ciudadanos, bueno, pues, hicieron grandes concesiones, por lo que las mujeres se refiere. Por ejemplo, dejaron a tracto el tema de los permisos, dejaron a tracto el tema del aborto a menores entre 16 y 18, consideraban que la custodia compartida era lo que se tenía que establecer por defecto, es decir, que hicieron grandes concesiones. Ese feminismo de salón, ese feminismo institucional, ese feminismo lobista no es el nuestro. Pero tampoco es el nuestro el feminismo empresarial, individualista, elitista de Ciudadanos, que tiene la ecología esta naranja, que te dice que plantes 10 árboles, mientras las grandes empresas contaminan en un 70%, pero a ti te dicen que plantes 10 árboles, esa es la ecología naranja. Pues lo mismo con su feminismo de la señorita Pepis, ¿no?, que es el feminismo este liberal o neoliberal, que básicamente lo que viene a decir es que las cuotas no son necesarias, que con nuestros méritos y capacidades es suficiente, haciendo ver que cuando se nos aplican cuotas se nos está regalando algo, cuando es justamente al contrario, son precisamente las cuotas las que permiten que podamos competir con nuestros méritos y capacidades, porque si no existieran las cuotas, precisamente la injusticia se daría porque los hombres están ahí sin tener méritos y capacidades. O sea, es a los hombres a los que le están regalando cosas, no a nosotras, porque se nos apliquen las cuotas. Pero, bueno, este es el feminismo empresarial de Ciudadanos, que también cree que emanciparse y liberarse es mercantilizarse, es decir, básicamente firmar contratos, tener libertad para contratar, da igual en qué condiciones. Y hacen de todo un mercado, hacen del cuerpo un mercado, de las relaciones un mercado, de los comunes un mercado, por eso no les importa privatizar los recursos, privatizar los comunes o que, como está ocurriendo y lo sabemos ya en España, la gente no pueda apagar la luz y el agua y tenga que ser desahuciada de su casa, porque no tiene acceso a fuentes, digamos, de energía que tienen controlados los grandes oligopolios y las grandes multinacionales. Estar a favor de la privatización de los comunes es también ser machista, es estar en contra de las mujeres, porque quienes defienden los comunes como quienes sufren esa privatización son eminentemente mujeres. Y ese feminismo de la señorita Pepis es el que plantea también esa división público-privado, donde los públicos son los ciudadanos, que básicamente son los que están empleados, los que ganan pasta. Y la división entre autonomía y dependencia, donde los dependientes otra vez son los que son pobres o no ganan pasta. Es decir, todo es básicamente ingresos dinerarios. Ese feminismo empresarial, individualista y elitista no nos interesa para nada. ¿Cuál es el feminismo de Unidas Podemos? El feminismo de Unidas Podemos es el feminismo que es muy consciente, que es el feminismo que salió a las calles el 8 de marzo, es el que es muy consciente de que el cuerpo es el centro, y es el centro en un sentido muy amplio. Es el centro porque es necesitado, porque tenemos necesidades, tenemos necesidades que se tienen que cubrir. Y esas necesidades que se tienen que cubrir son afectos, cariños y cuidados, y además son, evidentemente, necesidades materiales. Por eso, además de ser feministas, estamos a favor de servicios sociales y de políticas públicas. Por eso estamos a favor de que la propiedad sobre el agua o la propiedad sobre las fuentes energéticas no la tengan grandes oligopolios ni grandes empresas. Porque queremos que eso se reparta. ¿Por qué? Porque pensamos que somos eminentemente seres necesitados. Necesitados, repito, de afectos y cariños y de cuidados, y necesitados también de recursos materiales. Por eso valoramos también y ponemos en valor a quienes cuidan, a quienes cuidan, que son las mamás, que son las abuelas, que son las mujeres migrantes, que son las que permiten que las mujeres en el norte podamos salir a trabajar, aunque sea de manera precarizada, porque se quedan con nuestros hijos y nuestras hijas, cuidando de nuestros hijos y nuestras hijas. A pesar de que nuestras pensionistas, por ser mujeres, tienen una brecha de pensiones del 37%. Es decir, que ganan mucho menos en pensiones que sus homónimos varones. Pero con todo y con eso están cuidando a sus nietos y a sus nietas. Y por eso tenemos con ellas una deuda de vínculo, una deuda de cariño y un reconocimiento que tenemos que hacer. Y por eso, porque creemos en los cuidados, también ponemos en valor las personas que trabajan en los servicios sociales, que son personas en un 80% mujeres y que están claramente inferiorizadas y precarizadas. Y ganan muy poco dinero. Y, además, ponemos en valor a las organizaciones de mujeres que quisieran ser profesionales y no les dejan ser profesionales, como las que hacen servicio de asistencia a domicilio, como las aparadoras y trabajadoras del calzado, como las Kellys, como las del servicio activo a domicilio. Todas esas mujeres que se han organizado porque cobran miserias, porque tienen condiciones laborales miserables, prácticamente esclavistas, porque algunas de ellas, como las de las aparadoras del calzado, cobran un euro cincuenta la hora y la mayor parte de ellas trabaja no solamente en precario, sino en economía sumergida, porque están cosiendo nuestros zapatos en su casa, porque no se les reconoce enfermedades laborales. Esas también cuidan. Así que en el mundo del cuidado, que está representado básicamente por mujeres, hay mucha gente a la que reconocer, mucha gente a la que integrar. Y ese es el feminismo del 99%, el que dice que somos personas necesitadas, necesitamos de cuidados y por eso tenemos que poner en valor social y profesionalmente a quienes cuidan. Y tenemos una deuda con quienes cuidan. Pero además, como somos cuerpo, también somos cuerpos racializados. También el cuerpo es una fuente de subjetividad. Por eso este feminismo es sensible a todos los procesos, digamos, de exclusión por causa de racialización. Y por eso este feminismo es también antirracista. Y por eso este feminismo también se alía con el movimiento LGTBI, porque el cuerpo también es una fuente de construcción y de deconstrucción de la personalidad y del sujeto. Y, por tanto, también somos sensibles a las reivindicaciones de las personas por su orientación sexual o por su identidad de género. Algo que, repito, ese feminismo institucional y ese feminismo empresarial orillan por completo. Y voy terminando. Porque somos cuerpo, hablamos desde un lugar. Ocupamos un lugar concreto. Esto significa que la experiencia, la vivencia concreta y el testimonio es importante. Por eso para nosotros es importante escuchar a las víctimas. Por eso decimos que esa persona, cuando narra que hay una violación, lo que hay que hacer es… Hermana, sí te creo. Hay que saber que esa persona narra una violación y ha vivido una violación. Y eso tiene que tener una relevancia. El testimonio y la vivencia. Y porque ocupamos un lugar, también somos sensibles al mundo en el que estamos. Es decir, al mundo local, a nuestro municipio, a nuestra vecindad, a nuestras relaciones. Porque estamos conformados con otros, por y para otros. Y por eso este feminismo es también un feminismo comunitario. Es un feminismo que es sensible al territorio. Que es sensible al reconocimiento y a la redistribución de las competencias y de la riqueza. Y por eso somos también soberanistas en un punto. Es decir, somos perfectamente capaces de identificar lo que somos. Porque nos identificamos con unas montañas, con unos ríos y con un territorio que nos dan de comer y que nos permiten saber dónde estamos, de dónde venimos y a dónde queremos ir. Por eso cuando las mujeres en Brasilia, las indígenas en Brasilia, salieron a gritarle a Bolsonaro en el momento en el que se quemó, no por casualidad, el Amazonas, decían nuestros cuerpos son nuestros territorios. Y hay mucho de eso en el feminismo que nosotros defendemos. Pero si no ponemos el cuerpo en el centro, si no hacemos una reflexión sobre esa vulnerabilidad, sobre esa dependencia y sobre lo que somos y hacemos aquí, no podremos hacer un feminismo incluyente que sea un feminismo para todos y para todas. Que es el feminismo que nosotros queremos construir desde aquí. Y que, por cierto, repito, es el feminismo del 8M el que llamaba a una huelga laboral, pero también a una huelga de cuidados y también a una huelga de consumo. Porque le decía a esos oligopolios y a esas empresas, miren, no vamos a consumir esto, esto y esto que ustedes, digamos, nos traen de mano en mano de mujeres esclavizadas, precarizadas, no solo de mujeres, sino también de niños. Así que ese es el feminismo que nosotros defendemos y, como dice Pilar, creo que quien es hoy feminista, que quien quiera ser hoy feminista tiene que aliarse con esto. No con el feminismo liberal de la señorita Pepis ni con el feminismo institucional adocenado de salón del Partido Socialista. Muchas gracias. Y ahora me toca presentar a un compañero y a un amigo, a Roberto, que es un valiente y una cabeza pensante y un cuerpo fabuloso también. Bueno, pues uno aquí, acomplejado como siempre, cuando nos visita gente como Juan Carlos antes de ayer, como María Eugenia hoy, con gente así, donde haga uno, ¿verdad? Pues al fin del mundo, donde haga falta. Bueno, vivimos un momento un poco complicado, ¿eh? Bueno, pues al finalizar, ¿verdad? Y luego, vamos a preguntar... ¿V princess, que está... Esumes, en este momento, ¿verdad? Vuelos dicen, ¿verdad? Jende asko dago bizilena hemen, eta ez dago en abakarrik Euskadi ofizialean, Euskalderdi jeltzalearen Euskadi ofizialean, oasis Euskaldunean, aipatzen duten horretan, dena ondo doana, aznarrek antzeña esaten zuen, besala España babien, babatzuk esaten dute Euskadi babien, ez da nada ondo hemen, ez daukago problemarik, emakumezkoek es dute problemarik, pensionistek es dute problemarik, aitamariko borondrezek es dute problemarik euren lan egiteko, hori da salzen diguten Euskadi ofiziala, baina padago beste Euskadi bat, Euskadi ofizialet horretateik campo bizilena, agertzen ez dena euren edabideetan, baina emenda goena eta bisibizidita goena. Estamos en un momento complicadito, todos lo sabemos, hay dificultades, hay un horizonte con nubarrones como esos que vemos por ahí, y en esos momentos las personas débiles, cuando ven que hay momentos de dificultad, empiezan a mover el timón del barco no sabiendo para dónde moverse, ahí es donde se ve la fortaleza de las personas, hay que mirar con perspectiva, hay que tener perspectiva histórica, y hay que recordar cosas, y vamos a recordar tres cositas o cuatro sencillitas. Año 2011, en aquella época, era la época del España va bien, pero mucha gente salió a la calle a decir esto no es una crisis, es una estafa. Y ahí empezó un ciclo político nuevo que tuvo su continuación en el año 2014-2015, segundo paso, la representación política de ese espacio social, irrumpen las instituciones, irrumpen las instituciones. Tercer paso, a pesar de todo lo que cae, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los tapones que quiere crear el régimen, conseguimos forzar una moción de censura y conseguimos echar al presidente del Partido Popular, del partido más corrupto de Europa. Acordaros con orgullo de lo que hemos estado consiguiendo en tan pocos años y de lo que estamos consiguiendo. Año 2019, cuando uno ha empujado, ha corrido con la cresta de la ola y ha traído tanto cambio y ha cuestionado tantas cosas, se reúnen muchos agentes, muchas fuerzas, y viene la reacción, viene la ola de vuelta, intentando tumbarnos, y hay movimientos por todos los lados para que no consigamos entrar en el gobierno y empezar a cambiar las cosas desde dentro. Este es el momento histórico en el que estamos, un momento donde nos lo estamos jugando todo a una baza. Es cierto que hay mucha gente que va a estar muy contenta de que se pueda frustrar el intento que empezó aquel año 2011 de acabar con el bipartidismo turnista, con muleta nacionalista catalana o nacionalista vasca que funcionaba durante 40 años, triturando derechos, triturando derechos, reforzando privilegios, reforzando puertas giratorias, reforzando este terrible oligopolio energético que tenemos, que produce la factura de electricidad de las más caras de Europa, siendo de las que más contribuyen de toda Europa al cambio climático. Todo esto es lo que nos estamos jugando en este momento, el de si el tapón que han puesto para evitar que esto empiece a cambiar funciona o no funciona. Había una España oficial y había una ciudadanía en la calle que no encajaba en la España oficial de Aznar y del España va bien. Parece que en Euskadi estamos en un oasis. Pues las cosas aquí son bastante parecidas, aunque cueste más verlas. Hay una Euskadi oficial del todo va bien, del esto es un oasis, de la aquí no hay problema. Y hay otra Euskadi alternativa de las 3.000 mujeres que están ahora mismo en Durango, debatiendo, haciendo talleres, trabajando, para traer un futuro mejor, basado en los cuidados y basado en un planeta más protegido, el ecofeminismo, esa gran aportación al pensamiento, a la idea de los cuidados, a la idea de la protección de la vida, a la idea de la reproducción de la vida. Hay, hace poquito fueron, como os comentaba el otro día, esos 40 jóvenes valientes vascos y vascas, entre los 60 y los 78 años que salían a pie a recorrer 400 kilómetros para decir que hay otra Euskadi alternativa a esa Euskadi oficial del todo va bien. Esta es la situación que tenemos en este momento. Conseguimos echar, acordaros, ha sido hace poquito, vivíamos con ese corrido de la corrupción del PP, hemos estado viviendo hasta el 2018, hasta hace poquito, ayer mismo hemos conseguido echarles. Hoy tenemos que reagrupar fuerzas, no nos podemos creer todos estos pequeños obstáculos que nos ponen delante de los ojos para que nos asustemos, para que no veamos con perspectiva. Hay que mirar con perspectiva, las personas valientes tienen que tener perspectiva de la historia y tenemos que mirar con perspectiva. Y la perspectiva hoy en día, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que hay muchos votos que pueden ayudar a que se forme un gobierno de cambio. Son todos aquellos votos que apoyaron la moción de censura para echar al gobierno de Rajoy. Ninguno de esos votos nos sobra, pero que sepáis que esos votos no son votos decisivos. El único voto decisivo en este momento, el que puede cambiar las cosas, y por eso pido a toda la ciudadanía que en otras épocas, en otros momentos, vota a opciones nacionalistas, a opciones independentistas, a opciones abertales, a opciones socialistas. Todos aquellos socialistas son estos que dicen con Rivera no, sí se puede. Todos aquellos personas que votan al PNV pero que tienen su corazoncito mucho más cerca del sindicato, él al que desprecian sus buruquides, sus jefes de las puertas giratorias. Todas aquellas personas de Bildu que con buena voluntad de Euskal Herria Bildu nos prestaron su voto en el 2015. Hay que concentrar el voto porque solo hay un brazo en este momento que le puede aguantar el pulso al tapón que ha creado el régimen y somos nosotros a concentrar el voto a Urrera que sí se puede. Sí se puede, 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 sí se puede. Se usó a su instante. Bueno y ahora vamos a recibir a esa persona tan maravillosa, a esa mujer tan valiente, tan fuerte que algunos nos dicen que va a perder su escaño para que se lo quieren regalar al Partido Popular. No lo vamos a permitir, vamos a pelear puerta a puerta, calle a calle, para mantenerle el escaño de esa gran mujer que es Miren Gorotzategui. A Urrera Miren. Sí se puede, 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 sí se puede. Eskai hori gurea da, gurea izan behar du, izan zan eta izango da, gure lanarekin eta gure indararekin izango da. Eskerrik askotan, noietortzagatik ez dakit norbait ventiladorea martxan jarri du, hemen naikotxo otz aize bizidugu, baina hemen gaude. Eta hemen gauden honetan, nik ez dakiten zundezuen atzo, atzo irtezen zan ez da berria, berri bat ez dana berri, eta leloa bihurtu dana aurretik datorna eta orain dikere dirauena. Eta esaten zigun bestialderdi politiko bateko bruzakai batek esaten zigun, gobernoa osatzen ez baldin bada, orain gonetan. Hau da, irugizonezko altusiago, bajusiago, antiohudun edo antiohugabeko, koletadun edo hile laburreko, irugizon horiek lortzen ez padute orain gonetan goberno bat osatzea, iru horiek alde inberko lukete. Eta orduan ba, zero, bua, eta zergatik, egia ote da, beste batzuk esaten duten bezala, eta orain arte esan diguten bezala, sinistu egin beharko dugu ba, irugizon, irugizon, edo posgizon, edo danadalako gizon batzuen, eskuetan, buruetan, eta izateko moduan, dagoela gobernoa osatzeko kakoa. Nok sinisten du hori, hori gezurra da, eta binda berriz esaten digute, eta binda berriz esate horretan, herriari, pertsonei, jendeari, sinistara zigiten diote, gobernoa osatzearen garantzia, hori, edo gobernoa osatzaren funtziori, pertsona bakarreko batzuen, izairaren horretan dagoela. Eta ez da egia. Eta esan beharko dugu bain eta berriz, gezur horren aurrean, hori ez da egia. Eta oso simple da gainera, esatea, badakigo horrekoan, horrekoan, negoziazio mai horretan, hain zuzen ere, gizonezko horiek, egon ere ez zeuden. Hor da, gobernoa osatzen ez da nean, negoziazio lanbatek aurrera egiten ez duenean, ez da horren aurrean, negoziazio horren aurrean, dauden pertsonen izaera modu bateko edo bestelakoa dalako. Negoziazio batek porrot egiten duenean, eta gobernoa osatzen ez da nean, da norbaitek nahi ez duelako. Norbaitek edo indar batzuek, nahi ez duelako. Ez pertsona batzuen izaera dalako, baizik eta estaguelako borondate kolektiborik, goberno hori osatu dadin. Eta hori da guk aldarrikatu, kontuan hartu, gure egin, eta ondo argitu behar duguna. Goberno bat osatzean, negoziazio bat aurrera eramatean, jokoan dagoena, proiektu politiko kolektibo bata. Ez da pertsonalidade batzuk edo beste batzuk irabaztea. Baizik eta proiektu politiko kolektibo bat aurrera eramatea. Eta hori da, gauza, zein janguk sartu egin behar dugun gure burua, eta gure konzintzia. Zein dan proiektu politiko kolektiboa, indar batzuek edo beste batzuek eskintzen digutena. Eta horren arabera, hori izan behar da gure erabakia. Aurreko kampainan esaten genuen, historia zuk idazten dezu. Eta horrekin adierazena iduguna da inzuzen ere, politika, gobernoak osatzea, proiektu kolektiboak eratzea, ez da guela pertsona konkretu batzuen izaeraren esku. Baizik eta gizarte batekin, gizarte batekin, egin nahi dan proiektu konkretu baten horretan. Eta horregatik ere gaurko honetan, gaurko kampaina honetan, horrengo kampain honetan esan dugu, arrazoiek horreindik diraute, bizirik diraute, arrazo berdinak dauzkago, lehen zirenak, eta horrengoak berdinak dira. Horregatik gure gobernoak proiektu politikoa, ez izaera konkretu batzuek baizik eta guk talde bezela daukagun gobernoak proiektu politikoa, horreindik ere berdina da. Arrazoiek horreindik hor daudelako, berdinak dira, beharrak berdinak dira, eta horiei erantzuna, eman nahi diegulako. Eta horregatik baitare, horregatik baitare, horreindik honetan, kampaina honetan, osatu dugun, eratu dugun, leheloa izan da, gobernoa, 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 zurekin. gobernoa ez da koletadun batekin, anteo jodunatekin, edo beste, edo zinekin. Gobernoa zurekin da, eta horrekin jadirazen nahi duguna da, gobernoa osatzeko erabakia, gure eskudagoela, eta gure boskaren zentzuan, horretan datzala. Beraz, izan gaitezen konzientzia dun, izan gaitezen gure historiaren gidari, gure historiaren protagonista, eta izan gaitezen gudanok, gobernu, etorriko den gobernuaren partaide. Eskerrik asko. Eta, niko baino, suarte pixkaatuztetuke diola, belintiladurean horraitek itzaldu duela, euskia martxan jarri duena, eta israelen eskerra dako, eguzkia ziridako. Eguerdion, regalde, un placer intervenir otra vez en este barrio, en una campaña que tanta perta nos está dando también a las personas que estamos en política. Bueno, decir que, vale, decir que no soy de Podemos, no tengo nada contra de Podemos, pero soy desde hace más de 20 años militante de IU y del Partido Comunista, pero aun así suscribo lo que decía el jueves Pablo Iglesias en el hormiguero, que en el fondo la repetición, venía a decir que en el fondo la repetición de estas elecciones no es por un partido u otro, sino porque los Patricia Botín y Florentino Pérez no nos querían en el gobierno. y es que al final tengamos un programa más o menos ambicioso, esto de lo que se trata en el fondo es de lucha de clases. Mientras hay una clase que apenas ha notado la crisis, hay otra que hemos visto la hostia que esta crisis nos estaba dando, nos ha dado en nuestras familias, en entornos, y que como denunciábamos el otro día se ve agravada con la proliferación de casas de apuestas, como aquella que hay allí. ¿Sabéis cuántas casas de apuestas hay en Neguri, por ejemplo? Bueno, y nos da la hostia con empleos precarios que cada vez son más comunes y más graves. Las condiciones que nos imponen, hablamos del Globo, del Iberu, pues la nave de Amazon que nos han metido en Trápaga, etc. Y bueno, decíamos que mientras esta clase, que es la nuestra, viene sufriendo estas condiciones, hay otra que hace todo lo posible por pagar cada vez menos impuestos, como Amancio Ortega, que elude más de 600 millones y luego te dona 300 millones y encima hay que laverle el culo. Bueno, y esto no lo decimos nosotras, sino que los técnicos de Hacienda mismo cifran en lo que esta gente nos roba, nos estafa, en 600.000 millones de euros al año. Esto es un 5% del PIB, que es equivalente al rescate perdido de la banca, perdido precisamente gracias a que no lo reclama quienes vienen gobernando hasta ahora. Y bueno, en defensa de esta gente está el trifachito, que le rebaja los impuestos en Andalucía, pero también están PP y PNV, que vienen amenazando con eliminar el impuesto de patrimonio, o que convierten a Vizcaya en paraíso fiscal, como lo hemos podido ver de cara a la Eurocopa del 2020 y junto al PSOE, que, bueno, el Partido Socialista, que ha permitido este paraíso fiscal y que luego también ha venido aparcando el impuesto a la banca, aunque lo había prometido. Bueno, depende del día este. Ya sabemos. Bueno, volviendo con nuestra clase social, recordar que, aunque logramos que se subiera el salario mínimo en un 30%, seguimos expirando a los 1.200 euros, que es algo que no nos hemos inventado porque sí, sino que viene establecido en la Carta Social Europea. También apostamos por reducir la jornada laboral a 34 horas semanales, pues algo que... Vale, perdón. Algo que veníamos defendiendo desde hace mucho tiempo las izquierdas y, bueno, el mundo sindical, el reparto al final del trabajo, del empleo y reparto de la riqueza. Y, bueno, y por último también venimos defendiendo pensiones. Hemos estado desde el principio apoyando en las calles al movimiento pensionistas, pero también en las instituciones. Y en coherencia defendemos la revalorización conforme al IPC, subida de las pensiones no contributivas, que son tan comunes, sobre todo, en mujeres pensionistas o mujeres viudas. Y también, por último, pues venimos defendiendo también sobre las pensiones el sistema público. O sea, no solo defender cuestiones económicas, sino que este sistema se mantenga en lo público. No se favorezcan las EPSV, los planes de pensiones privados. Y, bueno, en bocas palabras, venía a decir que se puede gobernar para las élites o se puede gobernar para la mayoría social trabajadora. En nuestro caso, creo que tanto IU como Podemos venimos demostrando para quienes hacemos política, pero insistir para acabar quienes no nos quieren ahí, los beneficiados por la amnistía fiscal, por la operación San Martín o quienes han jugado a saltar entre la política y el IBEX 35. Os animo a recordar esto el domingo. Y nada, Eskerri Casco y os dejo con José en candidato al Senado por Vizcaya. Eskerri Casco, estoy emocionado por estar aquí en un barrio obrero con tanta historia. Estamos debajo de una autopista y estamos un poquito hartas ya de que no quiten esta autopista y de que no hagan caso a las personas, a las mujeres y a los hombres del asociacionismo de Recalde y también los que están pidiendo la línea 4 del metro, que nos hagan caso de una vez también. También quiero darle las gracias a todas las personas, los militantes de Podemos y de Izquierda Unida que están haciendo una campaña extraordinaria, personas aquí presentes como Merche, como Adelina, como Miquel, como Asun, gente que está adoptándolo todo porque al final haya un cambio político de verdad en este país. Bueno, me habéis dejado para el final, me lo voy a tomar muy bien. Y bueno, el poeta Antonio Gamoneda escribió «Entré en la casa y me quité el abrigo para que mis amigos no supieran cuánto frío tenían». En realidad, en el año 2015 y 2016, más de 5 millones de personas supieron cuánto frío teníamos y cuánto frío estaban pasando aquellas personas que estaban pasando esta crisis y ahora, a las puertas de otra crisis, otras personas nos van a votar también para llevar la voz de la ciudadanía a las instituciones. Os volveremos a pedir que os quitéis el abrigo para poder decirle a la ciudadanía y para poderle decir a los poderes públicos que ahora necesitamos más que nunca que se respete la sanidad pública, universal y gratuita, que se respete la educación y podamos conseguir otros derechos como, por ejemplo, la protección en el medioambiente. No tenemos un planeta B. Los jóvenes y los jóvenes se están manifestando ahora mismo todos los viernes para que podamos hacer que este planeta pueda sobrevivir. Es lo más importante que tenemos y han salido ellos solos a la calle sin contar con ningún partido político o con ninguna empresa. Solos, los jóvenes son los que nos van a sacar de esta. Tenemos que impulsar varios derechos como una empresa pública de energía, como las 34 horas de trabajo semanal, como la intervención del mercado del alquiler para que los jóvenes puedan por fin tener una vida digna, para rehabilitar edificios también, porque la eficiencia energética tiene que abaratar esa factura que nos están imponiendo las grandes empresas energéticas de este país. Queremos ponerle coto también a la precariedad derogando las reformas laborales que han impuesto tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Queremos también un servicio de ayuda a domicilio público. Veo aquí a personas que han estado trabajando como Jacoba. Un gran aplauso para nuestra compañera. Queremos reducir las tasas universitarias para que los jóvenes, para que los hijos de los obreros puedan tener la oportunidad de coger ese ascensor social que nos lleve lejos, muy lejos, como por ejemplo al Senado. Queremos prohibir también las puertas giratorias porque son las que están impidiendo que todos los activos que podemos hacer nosotros, los políticos, puedan llegar realmente a la ciudadanía. Y prohibir las casas de apuestas, como ha dicho nuestro amigo Isma, porque están aquí cerca, cerca de los colegios públicos, cerca de los barrios y los obreros. No doyemos ninguna cerca de los barrios de las personas ricas. Veréis, hay gente que no se presenta a las elecciones y, sin embargo, que tiene el poder de decidir y de hacer con sus políticas lo que no representan, solo representan el 0,5% de la población. El resto somos nosotras y somos nosotros. Vivimos en un tiempo que está acabando y ahora mismo necesitamos más que nunca ese apoyo necesario de toda la ciudadanía. Como decía Roberto, necesitamos que todas esas personas que un día confiaron en nosotras vuelvan otra vez a confiar y hacer que con ese apoyo podamos llevar la voz de Euskadi a la ciudadanía y a las instituciones de Madrid. Muchas gracias. ¡Sí se puede! ¡Madre mía! ¡Es un peligro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!